La fusión de lo tostadito, lo dulce, el queso de bola que da un sabor increíble. Todo lo que tenga queso de bola es increíble. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy aquí en el malecón costero. Nelson Martina Romellón porque vamos a probar las famosas marquesitas de este malecón. Y quiero mostrarles cómo se ve este malecón desde los cielos. Porque así voy a volar al Drone Familia. Se va a ver increíble ya que este malecón lo han agrandado cada vez que vengo. Está más bonito y la verdad estoy súper contento. Como si no has visto mi video del malecón de día, se los voy a dejar aquí abajito familia. Porque si pusieron un barco pirata, es una locura. Pero vamos a probar las famosas marquesitas que caracterizan Ciudad del Carmen. Porque si familia, aquí la gente sale ya después de las 5 de la tarde. Muchos hacer ejercicio con la bicicleta, con los patines. Y se van a comer una marquesita algo dulce, tradicional. No sé, unos gelotes, a lo mejor unos churros como la Lupita que es muy famoso aquí. De verdad que este video va a estar muy bueno. Siempre cuando vengo al Carmen, vengo a las marquesitas Isabel que me encanta muchísimo. Así solo valen 25 pesitos. Y acompañada vale 30, 35 y 40 con varios ingredientes. Puede ser 1, 2, 3 ingredientes. Lo que tú quieras, aquí te lo preparo. ¿De cuál me va a preparar amiguito? Te vamos a preparar una especial de queso de bola con cajeta y filadelfia. Para que tengas un buen sabor. Para que me lo saborees. ¿Cuánto tiempo tiene estando aquí y vendiendo marquesitas amigos? Mañana estamos cumpliendo nuestro primer aniversario. O sea, un año. Un año, vamos a cumplir un año mañana. Estamos invitando a todos nuestros amigos y clientes y al público en general que se acerquen para que convivan con nosotros. Porque vamos a tener sorpresas, regalos y muchas cosas más. Y las cositas que vamos a repartir por acá. ¡Qué bueno! Bueno familia, vamos a probar esta chulada que se ve increíble. ¡Increíble! ¡Wow! Me encanta. La fusión de lo tostadito, lo dulce. El filadelfia, el queso de bola que da un sabor increíble. Todo lo que tenga queso de bola es increíble. La verdad que me encanta. ¡Pleja! Es una receta especial para abuelito verde. Vean que está muy bueno. El queso de filadelfia y el queso de bola y lo dulce. Los gajetas. Y lo doradito. Es un conito. Delicioso. Venir a Ciudad del Carmen y no probar una marquesita es como si no fueras venido a la garrafa. Tan delicioso. ¿Cuál pediste es tú, güerita? La que más me gusta. Y siempre pido cuando vengo a Ciudad del Carmen que es la de queso de bola con Nutella. Mira, güerita. ¿Qué es lo que te vas a comer ahí? Mi marquesita. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Se te dio! Yo era primero. Una lágrima. Me piqué el ojo para que me salga la lágrima. Por fin, tiene mi cara de felicidad. A ver, pruébala, mi amor. A ver qué show. ¿Bien engordante? Mmm, famoso. Este que voy a probar, a familia le dicen fría porque es suavezona. Tiene jamón y queso. Vamos a probar. Es una quesadilla, pero dulce. ¡Qué locura! Es que era la familia, cómo se ve el malecón de ese tronco. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.